El día de hoy, presidente, estamos entregando por iniciativa de usted 16 proyectos de senadurías, como usted lo prometió hace algunos meses, y que bueno, el día de hoy lo estamos otorgando a gente que realmente lo necesita, gente que realmente va a hacer buen uso de este equipo, donde lo que queremos principalmente es que se autoempleen y que sigan generando empleo en sus comunidades, en su colonia, en su área de trabajo, que puedan darle condiciones a la demás gente.